Y hablando de las novedades y lo que tiene que ver con la pandemia en nuestra provincia, hay que decir que el gobierno ha prorrogado hasta el 20 de julio el distanciamiento social. O sea, que incluye el Día del Amigo. Incluye el Día del Amigo. Y acá tiene para que recuerden que es lo que está prohibido y permitido. Están vigentes las limitaciones según finalización del DNI, la restricción de la circulación entre las 23.30 y las 5 y media de la mañana, las reuniones familiares siguen igual, solo los domingos de 11 a 19 y con un máximo de 10 personas, el horario para el comercio en general de 9 a 19 horas. Pasamos a la otra placa para decir que también siguen vigentes, a ver si la cambiamos, el horario para supermercados de 8 a 19 horas, el horario para centros comerciales de 10 a 23, siempre teniendo en cuenta que las tiendas de 10 a 19, lo que sigue hasta las 23, tiene que ver con bares, restaurantes y confiterías que tengan salida al exterior. El horario para bares, confiterías y restaurantes de 7 a 23 horas, las farmacias van a poder atender en su horario habitual. En la siguiente placa van a ver que el expendio de combustible no tiene límite horario. Otro, viste, con respecto al tema de las estaciones de servicio, muchas personas se preguntan que los minimarket o los kioscos, obviamente que se encuentran adentro de las estaciones de servicio, que si también se necesita el DNI para comprar, porque si vos vas a echar combustible a veces necesitas comprar algo, eso también rige con DNI. Y en teoría para hacer cualquier tipo de compra, siempre rige con DNI. Sí, en teoría sí. Claro. Ahora, no sé cuán estrictos están en los minimarket de las estaciones de servicio en lo que es solicitar el documento. El reparto a domicilio, estoy hablando de los deliveries, continúan habilitados de domingos a jueves de 7 a 23, viernes y sábados de 7 a 24, la actividad física y gimnasios de 7 a 23, la administración pública de 9 a 18 y la asistencia a cementerios de 10 a 16. Recordamos, los velatorios no están habilitados. Esto es lo que continúa por decreto en nuestra provincia hasta el próximo 20 de julio, inclusive.